Buenos días nuevamente a toda la comunidad 8.8 Andina. Vamos a continuar con el segundo expositor. En este momento me toca a mí ser el presentador precisamente, bueno, de un especialista y crédito peruano en el tema de ciberseguridad, ¿no? Con ustedes, señores, el señor Fernando Conisya. Comentarles un poco acerca de Fernando. Él es un Ethical Hacker and Cybersecurity Coach. Él tiene bastantes años de experiencia en servicios de ciberseguridad para entidades gubernamentales, bancarias, medios de pago, etc. Él es un expositor en eventos internacionales como el Ecoparty, el Beside Latam, el Dojo Conf, el Dragon Jam, el 8.8 Centro y más. Así que es un conocido en estas líderes, ¿no? También es un instructor oficial de certificaciones en ciberseguridad, máster en gestión y dirección de la ciberseguridad. Y tiene una serie de certificaciones también en el área. Así que, Fernando, en este momento nos va a dar lo que es la conferencia, el Wast Top Ten, el Mobile en la Vida Real. Así que, estimado Fernando, siéntete en casa y te dejo con toda la comunidad 8.8 Andina para que nos puedas ilustrar con esta tu presentación. Genial, genial. Muchas gracias por la presentación y también por la invitación a este evento. Espero que se esté viendo correctamente mi pantalla. Les agradecería que me confirmen. Genial, genial, genial. Entonces, antes de nada, de nuevo darles las gracias por la invitación. Hoy día vamos a hablar de lo que es el Wast Top Ten Mobile. Esta publicación específica de Wast dirigida a los riesgos de las aplicaciones móviles. ¿Y por qué en la vida real? Porque voy a hacer referencia a casos que han ocurrido en el mundo, noticias de índole internacional. Y también les voy a estar presentando algunos de los escenarios con los cuales me he topado al momento de auditar las aplicaciones de algunos de mis clientes. Obviamente, todo completamente censurado con la debida autorización. Y en los casos en que no se puede censurar lo suficiente sin perder la evidencia, he reconstruido nuevos archivos a modo referencial. O sea, son archivos hechos a medida para el ejemplo. Entonces, con ese preámbulo, eso es lo que nos espera para la charla del día de hoy. Y también mencionarles, ya me presentaron, mi nombre es Fernando Conilla. Han mencionado varias de las cosas que he hecho en este lado de la tecnología, en la seguridad. Pero sobre todo, me gustaría que me recuerde, por ser una persona que ama tomar la tecnología, romperla por la mitad, con la finalidad, obviamente, de que se establezcan los procesos de mejora para que sea más segura para la siguiente prueba de seguridad. Y antes, y un poco más de preámbulo, para los que recién de repente están dando sus primeros pasos en lo que es la ciberseguridad, las pruebas de penetración, el ethical hacking, este logo podría ser nuevo. Para los que ya tienen un tiempo, este logo es completamente conocido, ¿no? Estamos hablando del logo de OWASP. OWASP es una organización conformada por entusiastas, expertos y profesionales de la ciberseguridad que constantemente está creando publicaciones, referencias, referentes a la seguridad de aplicaciones. Es así que, hablando de seguridad de aplicaciones, tienen una publicación que es el OWASP Top 10 Mobile, ¿no? Este Top 10 está centrado en hablar de los principales riesgos para la seguridad de las aplicaciones móviles. Acá tenemos un panorama amplio de lo que es este Top. Vamos a ir recorriendo cada uno de estos aportados a lo largo de la charla, de manera rápida, ¿no? El tiempo es limitado. Entonces, empecemos con el apartado número 1, plataforma mal utilizada. ¿Qué sucede? Los desarrolladores o los equipos de desarrollo suelen obviar el uso de mecanismos de seguridad que ya vienen disponibles dentro del sistema operativo o dentro de las plataformas de desarrollo de aplicaciones móviles. ¿Qué quiere decir? Los mecanismos de seguridad existen, pero no son utilizados. Tal vez por desconocimiento, por dificultad en su implementación, y porque para que la aplicación no funcione no es necesario, simplemente nos ahorramos el esfuerzo de aplicarlos, de investigar más en cómo utilizar estos mecanismos. Lo cual suele ser un problema de seguridad, ¿no? Porque nos quedamos sin defensas que deberíamos tener a la mano. Esta categoría de riesgos de seguridad también abarca al uso, a la falta de uso de las buenas prácticas de programación, hablando a nivel más general. Una cosa son las buenas prácticas del entorno móvil y otra cosa son las prácticas de programación en todo entorno, ¿de acuerdo? En ese sentido, esto, tenemos acá ejemplos como, por ejemplo, el uso inadecuado del Touch ID, el Keychain, y justamente de esto es lo que vamos a hablar en los siguientes slides, ¿no? Acá les tengo una noticia interesante, y es que se descubrió un método, ¿no? Esto ya no es un problema del desarrollo de aplicaciones, sino que fue un problema en su momento propio de la misma plataforma iOS. El cual permitía desbloquear el teléfono sin tener el código, el passcode, ¿no? Entonces, en este caso, el problema de seguridad ya no iba tanto del lado de los desarrolladores, sino que iba del lado del proveedor de la plataforma. En ese sentido, también tengamos en cuenta esto, ¿no? Las plataformas mismas móviles pueden tener problemas de seguridad y cuando se descubren a este nivel, su impacto es muchísimo mayor, ya que afecta a una enorme cantidad de dispositivos que tengan la versión de sistema operativo afectada, ¿correcto? Ahora, pasemos a un escenario. Este ejemplo es muy interesante, ya pasando al lado de Android. Y ojalá que se vea bien, pero si no lo aplicamos de manera sencilla, este archivo es el Android Manifest. El Android Manifest se encarga de habilitar configuraciones al momento de compilar una aplicación en Android, ¿sí? Dentro de estas configuraciones tenemos los intents y sobre todo los permisos, los permisos que va a tener la aplicación. Lo que sucede en este caso y que suele poner en riesgo a la seguridad de las aplicaciones y de los clientes, ¿no? Que a finales de estas aplicaciones es que se suelen solicitar permisos más allá de los necesarios, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una aplicación móvil que tiene conexión a internet, parece válido, pero también tiene permiso para escribir fuera del espacio de trabajo asignado, lo cual ya es un poquito peligroso. Tiene permisos para enviar SMS, con los cuales, con una intención maliciosa, alguien podría suscribir al dueño del teléfono a un servicio de pago y robarle. También tiene permiso para acceder a las credenciales, a las cuentas, a leer los perfiles, a leer los contactos. Y todo esto podría o no ser válido dependiendo de la naturaleza de la aplicación, ¿no? En este caso, estos permisos son demasiado excesivos. También tiene permiso para leer la zona, ya no solo para escribir, sino para leer la zona externa asignada a su funcionamiento. También para leer el historial de llamadas. Entonces, tiene una serie de permisos que desde lejos se ven excesivos y que podrían ser utilizados de manera inadecuada por una aplicación maliciosa. Entonces, mucho cuidado con qué tipo de permisos aceptamos al instalar una aplicación. Punto número 2. Almacenamiento inseguro. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en este caso? Pasa de que los equipos de desarrollo piensan o creen que el espacio asignado, el espacio de trabajo, para cada una de las aplicaciones es un lugar completamente inaccesible y un lugar seguro. Y lo que hacen es guardar información sensible allí, información que no debería estar allí, como por ejemplo, datos personales, nombre, apellido, DNIs. En muchos casos, lo que se guarda en estos lugares son tokens de la aplicación, los cuales pueden ser accedidos, aún estando en el espacio de trabajo de la aplicación, por alguna otra aplicación que esté también instalada en el dispositivo, también la probabilidad de que esto suceda o se magnifica cuando tenemos un teléfono ruteado o que ha pasado por jailbreak. Entonces, no debemos, durante el proceso de desarrollo, guardar información sensible en el espacio de trabajo asignado para la aplicación. Es una práctica peligrosa que puede terminar en brechas de datos. Un claro ejemplo de esto es de que, de acuerdo a este estudio hecho por NowSecure hace unos años, una de cada 10 aplicaciones tenía un problema de seguridad relacionado al almacenamiento de datos sensibles. Vean, es un 10%. Si en la Play Store existieran 10 millones de aplicaciones, un millón de aplicaciones tienen este problema. Es una cantidad considerable cuando lo vemos en esas dimensiones. Entonces, ¿qué más? Una noticia interesante es que en una de las primeras versiones, ya estamos hablando de hace años, de Telegram, de esta conocida aplicación de mensajería, esta guardaba toda la información como conversaciones, imágenes, videos que se compartían por este medio de mensajería, en texto plano, en una base de datos SQLite, tal cual, ¿no? Lo cual, la ponía en riesgo de que esta información sea robada por alguna aplicación maliciosa que también esté compartiendo el mismo dispositivo. Así mismo, acá les traigo un ejemplo referencial de las cosas que se suelen encontrar cuando hablamos de este tipo de riesgo de seguridad, y es que se suele guardar información sensible en la zona de trabajo, como les decía. Puede ser en una base de datos que esté cifrada, por ejemplo, o también en el archivo My Shared Preference. Entonces, en este archivo se suele guardar información que nos va a servir para tenerla precargada al momento de iniciar la aplicación. Sin embargo, no deberíamos tener precargado el password, ¿no? Y acá aparentemente es cifrado, como se ve en pantalla. Sin embargo, ni siquiera está cifrado, está en base 64. Luego de analizarlo con un sitio en línea, nos damos cuenta de que en realidad no es ni siquiera un proceso de cifrado, sino que es una codificación. Con este sitio lo decodificamos y llegamos al valor plato. Mostrándose de que no es un lugar seguro el almacenamiento interno. Listo, vamos al punto número 3. Ajá, acá tenemos uno más. Este es un ejemplo censurado de una prueba que podemos hacer con un cliente. Y lo que vemos es que el token, acá tenemos, ¿no? E-B-D-O-L-E-Y, ya nos da pie de que esto es un token J-B-D-O-B-L-T, ¿no? Está codificado en base 64. Y está en plano, ¿no? Está en plano en el archivo Chared Preference. Listo, para que una aplicación maliciosa lo tome y tome la identidad del usuario de esta aplicación, dado que ese es un token de acceso válido. Entonces, este también fue un hallazgo que pudimos con ellos. ¿Por qué están guardando esto aquí tan al libre acceso del software malicious? Listo, punto número 3. Comunicación insegura. Cuando hablamos de la comunicación insegura, nos referimos a la comunicación que existe entre la aplicación cliente y su servidor. El servidor que está por detrás, ¿no? Respondiendo a sus peticiones. Estos problemas de seguridad tienen un amplio rango de posibilidades, ¿no? Por ejemplo, la misma ausencia de cifrado de canales, que quiere decir que no haya cifrado HTTP tal cual. Luego, la ausencia de controles adicionales, como el uso de protocolos seguros y aceptados, no SCL, no TLS 1.1, sino las versiones modernas, como TLS 1.2 y 1.3, que aseguran una comunicación completamente privada. También, el uso durante la creación de este canal seguro, se utilizan diferentes algoritmos criptográficos y varios de ellos podrían ser débiles, ¿no? Como el MD5, RC4 y SHA-1, que podrían estar disponibles como switches cifrados durante la comunicación. Esto es bastante recurrente, aunque no lo parece. Que más, la ausencia de SCL o Certificate Timing, que nos ayuden a validar la autenticidad del certificado con el cual nos estamos conectando. Y evitar que tengamos algún intermediario, la mitad, que está intentando usurpar a nuestro servidor. Asimismo, el uso de certificados autofirmados y varias cosas más que podrían poner en riesgo la comunicación, en este caso, ¿no? Entre nuestra aplicación y su servidor. Buena noticia. A ver, ¿qué sucedió? Esta marca, ¿no? MySafe, es una especie de smartwatch para niños, que les permiten a los padres saber en todo momento dónde están sus hijos, qué es lo que están haciendo, ¿no? Pero, por más buena que parecía la intención, tenía un problema de seguridad. Y es que tenía problemas descifrados durante la comunicación que permitían que cualquier persona con el conocimiento suficiente pudiera expiar todo este tráfico. Y acceder a la ubicación de todos estos niños que utilizaban este smartwatch, ¿no? Totalmente peligroso. Buscando la seguridad poníamos más inseguros a nuestros hijos. Veamos, veamos este ejemplo. Acá tenemos una captura de Warshart, esta herramienta para inspeccionar el tráfico. Y vemos cómo se logra capturar una petición de una aplicación móvil utilizando el protocolo HTTP. Totalmente en texto plato, ¿no? No tiene ningún... No se ha tenido que hacer nada más que poner el sniffer en la red para poder obtener esta información debido a la ausencia de cifrado de canal. Esto es un problema bastante recurrente y, miren, difícil de identificar para las personas de a pie, ¿no? Una persona que se dedica a esto puede poner su sniffer y darse cuenta. Pero, ¿en qué parte de una aplicación móvil está el candado verde que me dice que mi información está cifrada? No existe, ¿no? Tenemos que confiar simplemente en el proveedor de la aplicación móvil. Entonces, por eso les decía, ¿no? Una persona de a pie que no sabe utilizar estas herramientas no podría jamás darse cuenta si su información en realidad está cifrada o no. O si le están mandando el texto plato. Listo. Punto 4. Autenticación insegura. Bueno, ¿qué sucede con la autenticación insegura? Eso es un problema de seguridad transversal a cualquier tipo de aplicación. O también una aplicación web, una aplicación de escritorio podría ser afectada por eso. Pero las aplicaciones móviles tienen sus particularidades porque, debido a temas de usabilidad, bastantes procesos de autenticación se hacen de manera local, sin consultar al servidor, ¿de acuerdo? Con autenticación local, cuando, estos casos los he visto cuando existe, implementando una base de datos local en la cual se guarda el pin cifrado y se inicia de forma local sin interactuar con el servidor. También cuando utilizamos factores biométricos. El teléfono mismo valida la información biométrica y da acceso. Esto es una ventaja en usabilidad, pero un problema de seguridad debido a que toda la validación se hace en el mismo teléfono. Y utilizando técnicas de ingeniería inversa, uno podría modificar el comportamiento y las respuestas del teléfono y lograr acceso no autorizado. Asimismo, las aplicaciones móviles también son afectadas por los ataques tradicionales a la autenticación, ¿no? Como la fuerza bruta, el uso de diccionarios para poder lograr acceso. Y es esto lo que pasó, ¿no? En esta noticia, o en esta publicación de HackerOne, en la cual un investigador de seguridad logró hacer un bypass del segundo factor de autenticación, lo que consideramos en este momento seguro para la mayoría de las aplicaciones móviles y para las aplicaciones del sector banca. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Lo que pasó es que en un inicio, esta aplicación bancaria utilizaba un factor de autenticación débil, ¿no? De cuatro dígitos, con muchos intentos disponibles. Luego, lo actualizó a uno más fuerte, más robusto, con limitaciones en intentos. Pero, ¿qué es lo que encontró este investigador? Que no se había quitado de producción la versión inicial para autenticarse. Entonces, él apuntó a esa versión inicial, logró autenticarse aprovechando los fallos que ya existían, y se llevó una buena recompensa de esta empresa, ¿no? Que se dedica a unir profesionales de la seguridad, ethical factors, con empresas que necesitan sus servicios. Y algo muy parecido fue lo que pudimos encontrar con uno de nuestros clientes. A ver, déjame ver, acá está la imagen. Ya, vamos a mostrarlo. Si no se ve, aquí se los voy explicando igual. Y es que, durante el proceso de autenticación, este cliente utilizaba un PIN, un PIN de acceso. Un PIN bastante, con una complejidad más o menos correcta. Eran seis números, cuatro números, ¿no? Pero el problema iba del lado de que no establecía mecanismos de bloqueo. Miren la cantidad de peticiones que se han hecho sin ningún tipo de bloqueo. De manera que, ante múltiples peticiones, debido a la complejidad del PIN, era viable hacer un ataque de fuerza bruta. Y, finalmente, no recibía el mensaje que se ve abajo que dice PIN incorrecto, porque no se ha podido verificar, sino que después de muchos intentos, teníamos un resultado exitoso. Y acceso a la aplicación y a las funcionalidades internas que nos permiten un amplio abanico de nuevas pruebas de seguridad que podríamos hacer. Listo. Apartado número cinco. Configuración, criptografía insuficiente. Disculpen. ¿Qué sucede? La criptografía ha ayudado a proteger muchísimo a nivel de seguridad, proteger los datos en reposo, proteger los datos en tránsito y evitar su exposición ante personas o entes no autorizados. Sin embargo, existen dos problemas relevantes en ese sentido. Primero, el uso de mecanismos, de algoritmos criptográficos con debilidades, como SHA-1, MD5, RC4, el algoritmo DES, y el otro problema, la implementación inadecuada. Por más que el algoritmo que elijamos sea muy robusto, si no lo utilizamos de manera correcta, si no es correctamente utilizado, vamos a volver a tener los problemas de seguridad. Estas fallas van desde utilizar llaves de cifrado demasiado cortas, hasta elegir modos de operación, que es un mecanismo para establecer el proceso de cifrado, con modos de operación débiles. Entonces, va de los dos lados. Elegir un algoritmo criptográfico débil o realizar la implementación de manera débil. Ambos puntos deben ser revisados correctamente. Ahora tenemos una noticia de hace un par de años, y es que un investigador de seguridad logró entender el mecanismo que en ese momento esta aplicación de mensajería WhatsApp utilizaba para cifrar la base de datos embebida que viene dentro del dispositivo, que viene dentro de la aplicación móvil, para poder descifrarla y acceder a la información interna. Entonces, muy interesante su investigación, logró hacer esto, por lo tanto, si le daba su dispositivo móvil, podía ingresar a cualquiera de tus archivos confidenciales dentro de esta aplicación de mensajería. ¿Qué más? Vemos un ejemplo de mal uso y de mala implementación de la criptografía. Veamos esto. Una práctica tan común, en serio, porque, ¿qué es lo que sucede? Bueno, vamos a contarlo rápidamente. La primera vez que reviso una aplicación móvil, me suele encontrar con información que no ha sido cifrada. Entonces, le encuentro un texto plano, lo reporto, le digo a mis clientes, miren, eso está en texto plano, hay que cifrarlo. Pero hay que cifrarlo de manera correcta. Entonces, agarran y empiezan a hacer sus mecanismos, empiezan a implementar, crean su tarea, y cuando vienen de nuevo conmigo, veo que han implementado el cifrado, efectivamente el archivo, la información que está cifrada, pero, ¿cómo hacen para cifrar y descifrar la información para que pueda ser utilizada por la aplicación? Pues, embeben las llaves de cifrado dentro del código fuente, pensando que este es un lugar seguro para guardar esta información, cuando en realidad este es un espacio que es accesible, dependiendo, ¿no? Si estamos hablando de Android, podemos decopilar el APK y acceder a toda la información que tiene embebida, como en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, no se deben guardar las llaves de cifrado dentro del código fuente, ¿de acuerdo? Y otro problema que se ve aquí, que no está resaltado, es el uso del vector de inicialización. Vemos que todo está marcado en cero, porque es una manera por defecto. Sin embargo, el vector de inicialización y su complejidad ayudan a generar desorden durante el proceso de criptografía. Así que también, acá hay otro ejemplo de mal uso de los algoritmos criptográficos. Y acá un ejemplo de justamente lo que les mencionaba. Este es un ejemplo censurado de uno de nuestros clientes, ¿no? Y es que, vean acá, acá se está haciendo referencia a que se está utilizando el algoritmo criptográfico AES, ¿no? Para cifrar la información que está manejando esta aplicación. Sin embargo, aquí abajo tenemos la llave. Les muestro la llave, ¿no? Porque esta llave ya no está vigente. Así que no hay ningún problema. Pero vemos cómo esto se materializa de manera real. Listo. Punto número seis. Autenticación insegura. ¿Qué sucede? Ya pasamos la autorización, perdón. Ya pasamos la autenticación. Ya nos identificamos frente al sistema, con nuestro usuario, cuatraseña, ping, huella digital, lo que sea. Y ahora nos encontramos dentro de eso. Ahora, la autorización hace referencia a qué funcionalidades dentro del sistema tengo acceso. ¿Cuáles puedo utilizar con el rol o perfil que tengo asignado? En muchos casos, esta limitación de acceso no está correctamente implementada y un usuario puede acceder a funcionalidades no esperadas o que no debería tener disponibles, poniendo en riesgo la seguridad de la aplicación. Un ejemplo de este es este que tenemos en pantalla, este conocido proveedor de software para control remoto de automóviles. Y es que este software tenía un problema de seguridad que le permitía al dueño de un carro modificando las peticiones que se realizaban hacia el servidor que establecía el control poder acceder a la información en tiempo real de otros automóviles conectados en ese momento, poniendo en riesgo y poniendo en riesgo la privacidad de los dueños de estos otros automóviles. Interesante. La verdad me pareció muy interesante cuando leí esa noticia. Y acá les traigo un ejemplo nuevamente censurado de uno de nuestros clientes. ¿Y qué es lo que sucede? Es bastante sencillo el tema. Tal vez no se vea bien. Voy a explicarlo. En la primera petición tenemos una solida. En la primera imagen tenemos una petición que hace referencia al ID del usuario, 406. Y en base a esta petición, se devuelve la información personal y confidencial del usuario, entre su nombre, apellido, dirección, fecha de nacimiento. Esa es su información de registro en la aplicación. Utilizando la misma cookie de sesión, el mismo código de consumo, lo que sucedía es que modificando simplemente el ID del usuario podíamos acceder a la información de otros clientes. Y de esa manera íbamos iterando, cambiando el ID, el ID, el ID, como un proceso automatizado, se podía robar la información de toda la base de datos de esta empresa, bueno, de sus clientes. Y es así que eso es un problema de autorización, ¿no? No debería tener acceso a hacer eso. Listo. Punto número 7. Código de baja calidad. ¿Qué sucede? Esto es un problema transversal también en cualquier proceso de desarrollo. Y es que muchas fábricas de software no ponen énfasis en la calidad de su código, lo cual trae problemas de seguridad debido a esta falta, debido a no seguir las buenas prácticas de programación. En muchos casos, esto resulta solamente en bugs, o sea, en fallos a nivel de funcionalidad, pero en otros casos se convierten en problemas de seguridad, ¿no? Cuando empiezan a ocurrir problemas como desbordamientos de buffer, o acceso a sectores no autorizados de la memoria, entre otros problemas de seguridad. Vamos a un ejemplo. A ver, vamos a ver aquí. Ajá, este fue interesante, ¿no? Y es que también hace un par de añitos nada más, lo que sucedió es que se descubrió un fallo de seguridad en esta aplicación de mensajería, WhatsApp, que permitía tomar control mediante el desbordamiento de buffer, justamente lo que mencionábamos antes, de forma remota, de cualquier dispositivo que tuviera instalado esta aplicación, solamente realizando una llamada por WhatsApp. Entonces, imagínense eso. Recibes una llamada y ya tu teléfono ha generado una shell inversa y el programa del control de este a un cibercriminal. Listo. Veamos un ejemplo de código de baja calidad. Aquí tenemos una aplicación, ¿no? Que tiene un inicio de sesión y la sección donde ya estamos dentro de la aplicación cuando nuestro inicio de sesión ha sido exitoso. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a mostrar, déjenme pasar los slides. Listo. Entonces, aquí tenemos el inicio de sesión. Ponemos nuestras credenciales de acceso en la aplicación y ¿qué es lo que sucede? Estas credenciales quedan cargadas en la memoria del dispositivo. ¿De acuerdo? Y una vez que se utilizaron para validarnos correctamente y que ya estamos en el sistema, estas credenciales ya no son necesarias. Por buenas prácticas de programación, la aplicación debería borrar esta información que es sensible y que ya no es necesaria. Debería borrarla de cualquier espacio de la memoria. Pero, ¿quién hace eso? ¿Quién hace eso en el proceso de desarrollo? Entonces, una aplicación maliciosa que se conecte al proceso de nuestra aplicación original podría ser un dumping de la memoria y acceder a esta información que aún permanece en la memoria en texto plato, ¿no? Y robar el usuario y la contraseña de esta aplicación. Todo porque no se siguieron las mejores prácticas de desarrollo. Punto número 8. Tampering de código. Se acercan, en realidad, mis dos posiciones favoritas. Primero, el tampering de código. Y es que, mediante el uso de herramientas de terceros, lo que podemos hacer es ocasionar modificaciones a nivel del código original de la aplicación. Y si modificamos el código original, estamos modificando su comportamiento final, ¿no? Veamos un ejemplo de esto. Aquí, hay uno muy divertido y es que hace unos años hubo una fiebre, ¿no? Por esta aplicación bastante conocida llamada Pokémon Go. ¿Y qué es lo que empezaron a hacer las personas? Empezaron a buscar fallos de seguridad con fines de beneficiarse dentro del sistema del juego, ¿no? ¿Y qué es lo que encontraron? Es que, modificando el compilado original, el APK, podían obtener diferentes ventajas dentro del juego, como por ejemplo, moverse geográficamente, forzar la aparición de los Pokémon dentro del mapa y de esa manera no tener que, tener una ventaja sobre los demás jugadores. Esto fue rápidamente corregido y muchísimas cuentas de este videojuego fueron baneadas. Entonces, aquí les muestro un ejemplo de lo que es el tampering de código, la herramienta por excelencia para hacer esto es APK Tool, que lo que hace no es de compilar, sino desensamblar un APK, un compilado. llevándolo a un, llevando el, el compilado a un código un poquito difícil de entender. Este es Java, ¿no? Por ejemplo, bastante sencillo y abajo tenemos a Smiley, un pseudo-assembler, ya un poquito más difícil, vamos a entender, pero a este nivel, a nivel Smiley, podemos modificar, siempre y cuando sepamos Smiley, el comportamiento de la aplicación como querramos, sin ningún tipo de restricción. En este caso, esta aplicación tiene una validación para detectar si el dispositivo está roteado y en cuyo caso no permitir el uso de esta, como medida de seguridad. Sin embargo, esculcando en el Smiley, podemos encontrar, podemos encontrar cuál es la función que realiza esta acción. En este caso, hay un, hay un IF que verifica si el dispositivo está roteado y en, y de acuerdo al resultado, permite el uso de la aplicación o no. A este nivel, en Smiley, se realiza la modificación correspondiente, lo cual termina modificando la validación y haciéndola al revés, como se ve en pantalla. Luego, luego lo que tenemos que hacer es volver a ensamblar la aplicación, firmarla y lo que vamos a obtener es una aplicación que cuando el dispositivo está roteado, te dice que no y te permite utilizar esta aplicación en este entorno peligroso. Nunca roteen su dispositivo, por lo menos el que utilicen de forma personal, por favor, porque los ponen en un entorno peligroso, más vulnerable ante ataques. Listo. Punto número nueve, ingeniería inversa. Como les decía, estos son unos de mis favoritos. Entonces, en general, todo el código, todo tipo de código es susceptible a la ingeniería inversa y el código de las aplicaciones móviles tampoco se escapa de este problema. Algunos lenguajes, algunos compilados, algunos lenguajes son más susceptibles a este tipo de ataques. Por ejemplo, si hablamos de los APK de Android, simplemente los podemos decompilar y no tenemos que ir tan, no nos complicamos tanto con la ingeniería inversa. En el caso de iOS, pues así, tenemos que ir directo al ensamblador y en línea empezar a depurar para poder realizar un ataque de este tipo. Entonces, cada plataforma tiene una complejidad distinta. Ahora, ¿qué sucede? Cuando atacamos a una aplicación mediante técnicas de ingeniería inversa y sabemos cómo hacerlo, podemos hacer lo que querramos con el comportamiento local, al menos de la aplicación, dado que este tipo de ataques no afecta al servidor, solamente afecta el comportamiento de la aplicación en el entorno de ejecución. en otras palabras, dentro del dispositivo. Veamos una noticia también de este tipo y es que hace unos años una banda de cibercriminales empezó a atacar a una serie de bancos en Europa, pero ¿cómo es que tenía tanto éxito atacando esos bancos? ¿Por qué? Y es que estos bancos que eran sus víctimas utilizaban la misma la misma librería desarrollada por una empresa que tenía varias funciones financieras ya preinstaladas. Entonces, esta librería les facilitaba muchísimo el proceso de desarrollo de estos bancos, los aceleraba bastante porque ya todo estaba hecho. Pero el problema era de que esta herramienta, esta librería de terceros tenía fallos de seguridad que podían atacarse mediante técnicas de ingeniería inversa. Entonces, como todos utilizaban la misma librería y esta banda de cibercriminales conocía el fallo, podía afectar a toda esta serie de bancos en Europa. Interesante cuánto dinero se habrán llevado. Y bueno, veamos un ejemplo de este tipo de ataque. Vamos a utilizar uno en Android y es que los compilados hechos en Android los APK tienen una característica que ya les había mencionado y es que pueden decompilarse. En ese sentido, podemos tomar el compilado, decompilarlo y acceder a una reconstrucción casi fidedigna del código fuente original que dicta el funcionamiento de la aplicación. Es una reconstrucción, ¿de acuerdo? Podrían haber secciones de código que no se reconstruyan correctamente. y ahora podríamos hacer un análisis desde dentro del código. En ese sentido, vemos cómo al inspeccionar el código nos topamos con una funcionalidad un poco particular, ¿no? Que dice aquí botón crear usuario que solamente se muestra ante determinadas circunstancias que son las que valían esta función. Entonces, interesante. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que se muestre este botón dado que tienen que cumplirse las condiciones? Sencillo. Utilizamos una de las herramientas más importantes en este momento para las pruebas de penetración en aplicaciones móviles que es FREEDA. FREEDA Framework, el framework para la instrumentación dinámica y hooking, ¿no? Que ahora está siendo utilizado por todo el mundo y ayudando muchísimo en lo que son las pruebas de seguridad, el cual permite en tiempo de ejecución modificar el comportamiento de una aplicación. En ese sentido, con FREEDA y este script que se ve en pantalla, lo que vamos a hacer es obligar a la función que mueste este botón a retornar verdadero y a mostrar el botón cuando querramos. Entonces, ejecutamos, ejecutamos el script, lo añadimos al proceso de nuestra aplicación y lo que sucede es lo siguiente, de no verse el botón en la situación inicial, ya tenemos acceso a este botón, el botón crear usuario y lo peligroso que podría ser una funcionalidad como esta. Lo que se puede lograr con la instrumentación dinámica y sobre todo con la instrumentación dinámica también al ser un cambio en tiempo de ejecución que solamente va a funcionar en nuestro teléfono, evidentemente, no va a afectar al servidor, vamos a poder evitar hacer un bypass de cualquiera, 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 cualquiera sin excepción de las medidas de seguridad implementadas a nivel local. Perfecto. Y pasamos al punto número 10, el punto final de esta lista, funcionalidades extrañas. ¿Qué sucede? ¿Qué es funcionalidades extrañas? Lo que sucede es que durante el proceso de desarrollo pasan un montón de cosas, es algo tan manual, lo hacen personas finalmente y es susceptible a errores. ¿Y qué puede pasar? Puede haber una funcionalidad que aún está en proceso de desarrollo, no está refinada, no está lista para producción, pero por un problema en el manejo de los repositorios, esta funcionalidad incompleta puede pasar al ambiente productivo. Luego, el usuario podría encontrar esta funcionalidad y seguramente al estar incompleta simplemente le va a llamar la atención, pero si la funcionalidad incompleta no ha pasado por revisiones de seguridad o implica una funcionalidad crítica para la aplicación, podría este error poner en riesgo la seguridad de toda la aplicación. Dado que es una funcionalidad incompleta que no tiene revisiones de seguridad, el riesgo de que haya un fallo se incrementa. Esto puede ser a dos niveles, las funcionalidades extrañas pueden encontrarse a nivel de cliente cuando ya está dentro del código de la aplicación o a nivel del back-end, cuando ponemos en producción un servicio que va a ser consumido por la aplicación, pero que no está completamente revisado. Veamos un ejemplo, a ver, déjenme recordar la referencia de este ejemplo, ya, genial. Había una conocida, aquí no lo menciono, pero es una conocida aplicación de mensajería también, que tenía un backdoor, una funcionalidad que no había sido contemplada durante los requisitos de implementación, era una funcionalidad añadida, seguramente, por algún programador o algún proveedor de servicios de desarrollo a este conocido sistema de mensajería, lo cual le permitía a este programador tomar la información de las personas que habían instalado esta aplicación en su dispositivo, ¿de acuerdo? Esa es la definición de un back-end, poniendo en riesgo la seguridad de millones de dispositivos móviles. Nuestro ejemplo, en este caso, el que vamos a revisar, es que en el entorno de desarrollo se suelen simplificar varios procesos, ¿no? Por ejemplo, voy a iniciar sesión en mi dispositivo móvil para hacer pruebas, entonces, ¿por qué tengo que estar poniendo la contraseña cada rato? Demora, ¿no? Y retrasa el proceso de pruebas. Entonces, no se les ocurre la mejor idea, en este caso, la de crear un recurso en el back-end que nos permite evitar el log-in, que simplemente al consultarlo nos deje dentro de la aplicación directamente. Aquí lo tenemos, es el recurso devlogin y la forma de llamarlo era poniendo la palabra devadmin en el campo del usuario, veámoslo más gráficamente, ¿no? Como se ve aquí. Entonces, al hacer esto, directamente nos loggeamos y podíamos hacer pruebas sobre las funcionalidades internas, acelerar un poco y ahorrarnos un paso durante el proceso de pruebas. El problema sería aquí si es que esta funcionalidad pasa al entorno productivo por un error en el manejo de repositorios con ninguna funcionalidad así de peligrosa a disposición de cualquier usuario y sobre todo de agentes maliciosos dentro del ciberespacio. Y es así que llegamos al final de la presentación. Este ha sido el Logos Top 10 Mobile enfocado en la vida real. excelente presentación querido Fernando, la verdad que nos deja muchas lecciones, preocupaciones, pero creo que es el punto principal para empezar a tomar conciencia de lo que se debe y no se debe hacer, ¿no? Tenemos algunas preguntas, Fernando, que te las voy a ir transmitiendo, ¿ya? Una de ellas es, en el caso, por ejemplo, mencionábamos cuando abrís aplicaciones y dejas un montón de aplicaciones abiertas, eso puede ser muy bien utilizado por un atacante. En el caso mío, por ejemplo, yo uso el Advanced Kill Task, ¿no? para cerrar todas las aplicaciones que no están en uso. ¿Hay alguna aplicación adicional que nos puedas recomendar tú para usar y no dejar tantas aplicaciones abiertas? Porque en el día a día, la verdad, que vivimos siempre en lo urgente y no miramos lo importante, ¿no? Y este tipo de cosas como todos los consejos que nos acabas de dar, los pasamos muy por alto y la verdad que nosotros contribuimos a que el atacante tenga la tarea más fácil, ¿no? ¿Hay alguna aplicación que vos nos puedas recomendar, aparte del Advanced Kill Task para poder cerrar de manera segura todas las aplicaciones? Correcto, correcto. Sí, mira, como mencionas, el tener muchas aplicaciones instaladas aumenta la posibilidad de que haya un malware y de que este malware intente interactuar con las demás aplicaciones con una finalidad maliciosa, ¿no? Entonces, yo para responder a tu pregunta les daría una recomendación adicional más que otra aplicación, ¿no? Porque esa creo que es suficiente y sería que no ruteen sus dispositivos móviles, por lo menos no el que van a utilizar en su día a día, ¿no? para utilizar sus aplicaciones financieras, para entrar a sus redes sociales, ¿no? No lo ruteen porque esto acaba con el encapsulamiento que tiene cada aplicación en su espacio de trabajo. Entonces, yo creo que les recomendaría en ese sentido que si quieren hacer pruebas de seguridad adquieran otro teléfono, que sea un teléfono sencillo y no ruteen su teléfono de uso final porque los ponen un riesgo mucho mayor y aumenta las probabilidades de un ataque de ese tipo con el cual una aplicación maliciosa intenta interactuar con sus aplicaciones legítimas. Perfecto. Bueno, Sara nos pregunta ¿Mantener las apps actualizadas ayuda a prevenir ataques? Claro, claro, claro que sí. Todo software requiere ser actualizado a nivel de funcionalidades y también a nivel de seguridad. Constantemente las aplicaciones móviles más robustas, ¿no? las que tienen soporte se van liberando actualizaciones de seguridad y tienen que aplicarlas. Si no, van a ser vulnerables a cualquiera de los fallos que no están siendo parchados. perfecto. Bueno, ¿has visto de que el smartphone nos hace de que vivamos buscando más que antes preguntábamos dónde estaba el enchufe, ahora preguntamos cuál es la contraseña del Wi-Fi. Entonces, todo el tiempo estamos conectando a redes Wi-Fi en el aeropuerto, en el restaurante, en la plaza, en lugares públicos, no, pero si bien la recomendación siempre es utilizar una VPN para encriptar punto a punto tu comunicación, pero ¿quiénes hacen eso de ahí? ¿no? ¿cuánto, este, cuánto se toma la molestia de cuando te vas a conectar a una red, a una red de Wi-Fi que no conoces, no sabes qué nivel de seguridad hay detrás? Sin embargo, lo primero que haces es conectarte a una red Wi-Fi. Es muy difícil hacer esa VPN, te hablo del usuario promedio, digamos, ¿no? Porque lo primero que vos haces es lo básico. Agarrar, preguntar la contraseña y te conectar y asumir que te están dando la seguridad. No, te están dando solo la conexión, la seguridad y la responsabilidad de uno. Pero, como esto de aquí lo que estamos viendo son principalmente los consejos y dentro de uno de los consejos como te decías el tema de tener una VPN, ¿qué tan sencillo o qué tan difícil para un usuario promedio sería configurar esto en el Wi-Fi? Genial, genial. Mira, me gusta esa pregunta porque tiene una parte que voy a agregar ahorita que no se suele tocar recurrentemente. Pero vamos a hablar de lo primero. Conectarte o conectarte vía VPN es sencillo. El tema es que también tiene un costo, ¿no? Hay VPNs gratis pero yo no confiaría en una VPN gratis. Entonces, contratar un servicio de VPN en línea tiene un costo, es muy barata, eso sí. Y es bastante sencillo, hay que instalar, nos crean nuestros accesos y listo. Ya estamos protegiendo la privacidad de nuestras comunicaciones, que es el objetivo fundamental de la recomendación que nos brindabas, pero ocurre otro tema cuando nos conectamos a una red pública, ¿no? Es que estamos yendo a esta red pública en la cual no sabemos que otras personas están conectadas. Entonces, estas personas son una potencial amenaza hacia nosotros. Ya estamos en la misma red si nuestro dispositivo bueno, en este caso un dispositivo móvil, si fuera una computadora de escritorio, una laptop para que se conecte en ese sentido, también un dispositivo móvil, podríamos tener puertos abiertos, servicios disponibles en la red que ya son susceptibles a ser atacados directamente. Entonces, es ese otro riesgo que normalmente no se comenta cuando hablamos de una conexión a una red no confiable. Entonces, en ese caso, tener nuestro antimalware habilitado, habilitar el firewall del dispositivo para evitar que ningún puerto esté dando cara hacia esta red, porque es una red, como se menciona, pública, no confiable y no sabemos qué otras personas o agentes maliciosos podrían estar pululando en esa misma red. Excelente, excelente, Fernando. Bueno, has visto de que ya todos los smartphones vienen con sistemas de autentificación, ¿no? De más de un factor, ya la mayoría trae reconocimiento facial o lectura de iris o lectura de tu huella digital, a eso de ahí lo incorporan la contraseña para ingresar al smartphone, entonces, tenés los dobles factor. tengo mi lector de huella digital, pero después tengo mi pin también, e inclusive cuando bajo una aplicación, hago la lectura de huella, pongo mi pin y después me pide que apriete un botón especial que solo yo lo puedo apretar dentro del dispositivo, entonces tengo tres factores y hasta ahí yo podría decir que estoy seguro, pero ¿cuál es el problema? Y bueno, no solo yo, cualquiera que utilice un iPhone con esos tres factores de seguridad, porque es algo que tú tienes y algo que tú eres, entonces tengo los tres factores, pero aún así existen los tokens o outs, ¿no? Y de nada me sirvió tener los tres factores de autentificación, si un token o outs me va a tirar por la borda segura de todas todas las todas las previsiones o toda la biometría en autenticación que tengo. ¿Hay alguna aplicación que vos conozcas que precisamente pueda alertarnos de ataques de token to outs cuando este perdón de token o outs cuando cuando estos se sucedan porque tú has visto lastimosamente nadie lee lo que lo que baja bajamos una aplicación y nos da flojera leer el disclaimer y le damos que aceptamos sin embargo ese es un ataque de token y ellos nos están diciendo de que ellos nos están pidiendo el permiso y nos están haciendo autenticar a nosotros y nosotros le estamos dando el permiso para que ellos puedan monitorear nuestros correos electrónicos o puedan monitorear lo que ellos quieran y ya vos me diste el permiso a través de un token o outs qué nos recomendás en este caso más allá desde que luego lea lo que a qué le está dando a qué le está dando permiso porque normalmente los disclaimer no los leemos nunca hay alguna recomendación un poco más allá de leer los disclaimer correcto bueno en base a lo que mencionas también hay que ver que las medidas de seguridad están dirigidas para abarcar un control en específico por ejemplo estas medidas de autenticación biométricas o algo que sé algo que sabes algo que soy entonces esto esos tres factores están dirigidos a proteger el proceso de autenticación cuando hablamos de un token OAuth ya estamos hablando de la autorización o sea qué acceso a dónde va a tener acceso esta aplicación de terceros entonces está a otro nivel pero esto no quita de que sea muy recomendable utilizar varios factores como dices ahora yendo al tema de OAuth qué podemos hacer como buena práctica revisar constantemente qué aplicaciones tienen acceso a eso ahora yo me parece haber escuchado que hay aplicaciones que te informan cuando se está haciendo un consumo de alguna funcionalidad específica pero no tengo alguna en mente pero lo que sí recomendaría es estar buscando constantemente o revisando cuáles son las cuáles son las aplicaciones que tienen acceso a funcionalidades de nuestra cuenta revisar revisar porque a veces ni siquiera te das cuenta cuando uno empieza a utilizar una aplicación como dices no revisa los términos y condiciones simplemente te agarran un momento en el cual no estás tan atento y podrías estar brindando esos accesos sin siquiera ser consciente de ellos entonces en buena medida yo recomiendo eso estar revisando constantemente qué tiene acceso a mi cuenta en todo caso la responsabilidad un poco más si hablamos de dispositivos corporativos está del lado del descargado de la seguridad porque el otro gran problema son las autenticaciones autenticaciones muy débiles o no limitas la cantidad de intentos para poder quebrar un password entonces muchos no configuran de hecho eso cuántas ¿cuántas veces podés autenticarte equivocándote? Bueno las recomendaciones van entre tres y cinco dependiendo del riesgo que querramos aceptar pero eso sí siempre tiene que haber un límite y hay estrategias porque también hay que ser usables hay que ser usables para nuestros clientes entonces podemos implementar dependiendo de nuestro sector estos bloqueos como bloqueos suaves que quiere decir que después después de un tiempo de una hora o dos horas el acceso se devuelve o sea que podemos volver a intentar o bloqueos duros en los cuales hay necesidad de hacer un proceso de recuperación de contraseña o de comunicarnos con el soporte de la aplicación todo depende si es banca seguramente que va a ser un bloqueo duro si es una aplicación que no tiene tanta relevancia en este a nivel económico que no tiene un proceso de cobro por ejemplo o se asocian tarjetas seguramente que podemos utilizar un proceso de bloqueo suave y varios intentos o sin perfecto Fernando tenemos un par de preguntas más del público nos pregunta Mijael Gamarra existe algún aplicativo que sea gratuito o no para poder controlar a nivel empresarial su nivel de seguridad ya sea a nivel de actualizaciones o evitar las instalaciones de aplicativos no seguros ya me parece bueno los dispositivos por lo menos Android suelen trabajar muy de la mano con lo que son las soluciones de Google entonces a nivel corporativo tienen soluciones para implementar medidas políticas de seguridad múltiples que evitan por ejemplo que nos logueemos que instalemos determinadas cosas en el dispositivo móvil que deshabilitemos medidas de seguridad entonces yo recomiendo eso si es que utilizas Google como tu proveedor en ese sentido te recomiendo investigar entre todas sus suites de funciones de seguridad los MDM digamos ¿no? sí sí perfecto aquí tengo otra pregunta Ericko pregunta ¿es recomendable tener un antimalware en el celular? si el móvil es ruteado ¿tengo o estoy más potencial a ser infectado por malware y si no está ruteado ¿me hace potencial víctima o no? bueno en ambos casos ruteado o no ruteado tienes potencialidad de ser infectado por malware al instalar alguna aplicación de una fuente no confiable o cuando una aplicación móvil maliciosa se cuela en las tiendas de aplicaciones y luego termina tu teléfono entonces en ambos casos tenemos posibilidad de infectarnos ahora el impacto de esta infección es mucho mayor si el teléfono está ruteado dado que las medidas de seguridad de fábrica han sido removidas para poder hacer este proceso es divertido tener un teléfono ruteado porque tenemos privilegios de sub ¿no? podemos hacer lo que querramos dentro del dispositivo tenemos superadministrador entonces podemos hacer muchas cosas pero nos ponen un riesgo mucho más alto que en el caso de que no estuviera ruteado entonces por eso les recomendaba esto utilizar un teléfono para pruebas de seguridad donde podamos divertirnos hacer lo que querramos rutearlo y otro de uso personal con las medidas de seguridad correctas y no ruteado bueno Fernando creo que el dispositivo móvil se ha convertido en 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 un instrumento más de nosotros digamos ¿no? creo que es una articulación más anexada a nosotros porque la verdad que no vivimos cinco minutos si no estamos mirando el celular este es un uno de los temas creo que más más candente y podríamos estar charlando todo el día de esto de acá sin perder la emoción de lo que uno está hablando y lo que uno está diciendo pero lastimosamente lastimosamente el tiempo es nuestro peor enemigo pero yo creo que vamos a tener oportunidad para poder en algún momento profundizar un poco más solamente este tema porque como te decía este es el día a día con esto vivimos todo el tiempo y tener las soluciones adecuadas y sobre todo los cuidados adecuados es fundamental así que a nombre de 8.8 Andina Fernando te quiero primero felicitar por tu excelente participación luego agradecer por aportar con tus conocimientos a esto que es nuestro objetivo que es el open sur del conocimiento y democratizar el conocimiento así que mil gracias por aportar con tu granito de arena en esto de acá estimado Fernando y nos estamos viendo en una próxima oportunidad puedes despedirte de tu público que he visto que ha estado interactuando bastante en las redes sociales genial genial igualmente agradecerle la invitación de poder estar nuevamente con la 8.8 el año pasado también pude editar una de mis charlas en una de las ediciones de la 8.8 y espero poder encontrarlos de nuevo en alguna nueva presentación en algún nuevo evento de esa naturaleza muchas gracias por el espacio hasta luego perfecto bueno a todo el público que nos está siguiendo a toda la familia 8.8 atina les pido por favor que vamos a hacer un break bastante corto porque se viene otro referente de la ciberseguridad del Perú como es Rafael Guamán así que les pido por favor un par de minutos estemos interactuando hay algunas preguntas que han quedado pendientes ahí vamos a ingresar ahora nosotros también a poder interactuar con ustedes mientras se va preparando mi colega Grover Córdoba quien es el que va a estar con Rafael Guamán en otro tema bastante apasionante así que vamos a salir de línea en un instante les pido por favor que me confirme a estudios perfecto vamos a la pausa entonces y en breve continuamos gracias por seguir con nosotros perfecto señores creo que estamos en tiempo excelente excelente yo voy a estar interactuando mientras tanto con el público que han hecho algunas preguntas no chomper con chomper s Gracias por ver el video.